oportunidad de siempre pues dirigirnos a la audiencia de Cachicha.com Mire, a inicio de mi comentario, tengo que soportarlo, traer a mi memoria o a colación en esta plataforma, hoy se conmemora una fecha que en lo particular me toca muy de cerca y me refiero al fallecimiento de mi madre, la persona que me engendró, doña Ramona Cubilete. Y es posible que muchos de ustedes, los que están aquí presentes, igualmente pues los que nos ven, igualmente nos escuchan, llame la atención que en medio de este escenario pues yo toque ese punto. Lo traigo a colación por el tema que voy a compartir en el hecho de que mi madre fue una persona que siempre me orientó y me inculcó el valor fundamental de todo ser humano basado en lo que decía el fenecido presidente de Suráfrica, que la educación es el sinónimo de la libertad. Y digo esto titulando este comentario, las clases presenciales. ¿Es por amor al negocio o es por amor a la educación? Este comentario quiero más bien externarlo a ustedes de la manera más equilibrada posible, pero recogiendo todos los puntos que de una manera u otra convergen o se relacionan a lo que es el tema de la educación sobre la base del anuncio que ofreció el ministro de educación, Rafael Furcal, sobre la reapertura de las clases, en este caso de manera semipresencial. Lo primero que tengo que compartir con ustedes, haciendo un resumen de todos los puntos que están relacionados a este tema, en dos ejes fundamentales. Primero, lo primero que debo señalar es el hecho de que a raíz de la pandemia que de manera global nos afecta a todos los países y obviamente incluyendo República Dominicana, el gobierno, el país se ha visto obligado a buscar modalidades, mecanismos para poder seguir con lo que es la educación de todo lo que es el estudiantado, dominicano. Y dentro de esas modalidades, obviamente, nos hemos tenido que inclinar por la modalidad virtual. Pero, como todos sabemos, nadie acá en República Dominicana, que está relacionado a lo que es el sistema educativo, estaba totalmente preparado para esta modalidad y de manera muy especial los profesores e igualmente el estudiantado. Y pues, insisto como un ejemplo el hecho de que, señores, muchos de los profesores, muy buenos por cierto, siquiera habían puesto la mano a una tablet o a un computador o ordenador. Igualmente, señalar el hecho de la disigualdad económica que nos afecta, y digo esto porque muchos estudiantes, pues, tienen la facilidad o han tenido la facilidad de poder utilizar una herramienta, un mecanismo que les pueda ayudar a recibir lo que es la educación por medio de esta modalidad virtual, pero hay otros que no, que ni siquiera tienen lo que es un servicio de internet. Y cito esto por el hecho de que el gobierno, considerando esto, lo cual constituye inclusive una deserción escolar por encima de un 30% de lo que es el estudiantado dominicano, hay que reconocer que el estado dominicano ha hecho grandes esfuerzos para que ese porcentaje disminuya. Sin embargo, y es el segundo punto o eje fundamental que quiero compartir al respecto, la educación en nuestro país es una industria, es una industria, es una industria en la cual convergen diferentes actores comerciales de cara a los consumidores que son o somos, porque me incluyo, los estudiantes. Y cito esto por el hecho de que paralelamente nosotros tenemos que considerar el hecho de que al día de hoy en relación a la pandemia que nos impacta, la tasa de positividad de contagio de este virus mortal, este virus mortal, porque no es un virus pasajero que esté controlado ni más, nosotros entendemos particularmente que la decisión del ministro de educación y del gobierno es inoportuna y es imprudente. Y hago énfasis en lo que dije previamente de que la educación es una industria por el hecho de que el gobierno dominicano desde inicios ha estado orientado en motorizar lo que es la economía de nuestro país y eso está correcto. Ese es el rol que el gobierno debe prácticamente afrontar conforme a la responsabilidad que tiene. Como ejemplo de eso, bueno, citar la contratación en su momento de un seguro sanitario para todos los turistas que nos visitan en base a poder motorizar el segmento, diría que el más importante de nuestra economía, que es el turismo. ¿Por qué hago ese paralelismo? Porque el gobierno, más que querer que el pueblo dominicano esté educado, yo entiendo que la razón fundamental de querer reaperturar las clases presenciales o semipresenciales va motivado por el hecho de querer motorizar la economía y no necesariamente para que esa deserción escolar disminuya. Señores, apenas faltando un mes y algo para concluir lo que es el año escolar y como cita o más bien como ejemplo, debo citar la posición que los profesores del municipio, la ciudad de Barahona, de manera tajante, de manera frontal, externaron frente a lo que es este anuncio de que no iban a dar clases de manera presencial. En relación a eso, me encontré con la noticia en el día de hoy que un grupo de epidemiólogos del Ministerio de Salud hizo unas pruebas de lo que es el COVID-19. Señores, las cifras en cuanto a la positividad realmente fueron alarmantes conforme a la muestra de personas que se le hizo lo que es la prueba. O sea, lo que quiero decir con esto es el hecho de que el pueblo dominicano o el gobierno no más bien, tiene que entender que no obstante a la parte de querer aumentar o garantizar lo que es la educación, como se dice en el argor popular, la salud es lo primero. Y yo particularmente, quien les habla, Eduardo Martínez, entiende que el anuncio es improcedente, es imprudente y es inoportuno. Y en otro orden, estos minutos que me restan y en ese marco de la imprudencia, desde inicio de esta gestión gubernamental, se ha anunciado de que no hay otra salida a lo que es el déficit de los recursos del Estado, que optar por una reforma fiscal. Igualmente, entiendo que es una medida inoportuna, porque sabemos que el Estado dominicano, entiéndase el gobierno, tiene pocos recursos. Ahora, yo traigo a colación, en relación a este tema, el anuncio que en su momento, el presidente de la República dio a la nación de que se iba a constituir algunos representantes legales para que aquellos que defalcaron el Estado tengan que devolver aquello que se robaron. Y como hemos visto en este gobierno, que ha habido una racionalización de lo que es el gasto, que obviamente está orientado a poder mejorar lo que son los recursos, porque el gobierno dominicano, en relación a querer tener un poco más de dinero para poder ejecutar ese plan gubernamental, no ha iniciado lo que es constituir algunos abogados que, de hecho, muchos de gran renombre, han anunciado que están en la mayor disposición en querer relacionarse con este objetivo que tiene el gobierno. Creo que las dos medidas son inoportunas, son imprudentes en los tiempos que estamos viviendo el día de hoy en nuestra República Dominicana. Muchas gracias. Gracias, Eduardo Martínez.